Atención porque los polos estamos en Sunomali. Nos mantenemos lejos de los vigilantes chungos. Y habíamos llegado a esta zona que es una especie de zona común, así, rollo para merendar o algo así, ¿no? ¿No, Mari? Sí, hay mesas y sillas para hacer picnic cuando te llevas los bocadillos o algo para comer. Llevamos 10 fragmentos. O sea, estamos a la mitad. Es que cuesta un montonazo, ¿eh? Cuesta un montonazo porque... ¿Qué es eso? El juego salió hace unas semanas, un par de semanas. Y los primeros que jugaron al juego era más fácil. Lo han actualizado y hay... En fin, hay pantallas que son más difíciles. Voy a ver si aquí podemos entrar, ¿no? Aquí no... Ah, sí, mira, por ahí se ven. Mira, hay dos o tres ahí. Por ahí se ven dos. Bueno, esas no, pero esas sí, ahí sí que tienen pinta de estar ahí dentro. ¿Entramos? Sí, sí. Ah, pues sí que se abre. Es que... ¡Es el acuario! Este ruido somos nosotros. Oye, qué bonito, ¿no? Es precioso, sí. ¡Ostras! ¿En todos hay uno? Sí, hay un bicho de esos. Hay un bicho de la dimensión de Blomorda. Un Blomordo. Blomordos les vamos a llamar, porque como son de la dimensión llamada Blomorda, pues Blomordos, ¿no? Vamos a entrar ahí, pero antes necesitamos la fuerza del like. ¡Ostras! Mira qué bicho, chaval. ¿Qué es esto? ¡Es un blo... Es un Blomordo nadador! Bueno, el like, ¿vale? En tres segunditos. Si no te da tiempo, lo tienes que poner en comentarios. ¡No me ha dado tiempo! ¡Es que soy lento! No pasa nada. Tres... Dos... Uno... ¡Guau! Te hemos dado bastante tiempo, ¿eh? Digo yo que habrá caído el like. Bueno, vamos para allá. El Blomorda nadador es muy grande, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí hay un túnel! ¿O es por donde hemos entrado? No, no, no. Eso es un túnel. Y aquí hay una puerta. Es que... ¡Eh! Todo que podemos subir. ¿Qué hacemos? ¿Subimos o vamos por el túnel? Sí, vamos por el... Bueno, ya que estamos aquí vamos a subir, ¿no? Soy súper rápido, ¿eh? ¿Te imaginas que subimos aquí y ya está? Está aquí el fragmento. Eh... Lo dudo mucho. ¡Ostras! Pero es que esto sube mucho, ¿no? A ver, es que la pecera es enorme, ¿eh? ¡Ya! ¡Eh! ¡Se oye ruido! ¡Se ha oído! ¡Ostras! ¡Salta! ¡Ostras! Ah, pero espérate, que no puedo seguir. Esto habrá que moverlo de alguna manera, seguro. Está allí, ¿eh? ¿La ves, la pieza? ¡Oh, sí, tío! A ver, ¿qué pasa si te caes? No me hace gracia, Eva. Mira, 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 por allí van los túneles. Allí... A lo mejor es esa la clave. Bueno, vamos. ¿Así te tiras al agua? Sí, a lo mejor es la clave. Ahí hay un botón para darle, Julián. ¿Dónde? 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 La clave está en el agua. ¿Dónde? La pasarela. Sube la pasarela. Ah, es verdad, hay un botón. Qué canelo, no lo he visto. Pues vamos a darle, ¿no? ¡Eh, Blomordo! ¡Blomordo! Es muy grande, ¿eh? Ni me había fijado en el botón, Maribel. Menos mal que tengo un equipo aquí. Hombre, el equipo de los polos. ¡Ah, amigo mío! Esto se mueve. Ah, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, pero ahora... ¿Qué hacemos? Hay dos opciones. Dale a ese botón y a lo mejor se gira. ¡Yes! ¡Uf! Mira, Eva, qué listo que es, ¿eh? Pues claro. Ahora esto tirará para allá, ¿no? Yo creía que iba a ser más complicado. De todos modos, en el túnel, en los túneles esos hay algo más, ¿eh? Vale. Ay, me da un miedo cuando saltas por si te caes. Ojo, hemos ido por aquí, pero a lo mejor no es por aquí, ¿eh? Ya, yo estoy pensando en eso, que hay muchas opciones. ¡Gira! ¡Gira, gira ahí! ¿Por qué estás de color rojo, tío? Por lo rojo no, por lo contrario. Ahí. ¿Esa roja? Bueno, da igual. Vamos para allá. Total, tenemos que... No, no sabemos ni lo que estamos haciendo, ¿eh? ¡Eh! ¡Que se van! O sea, que ya no puedes volver atrás. ¡Ostras! No puedes volver atrás. ¡Cállate al rojo! Porque ese se ve que es más rápido. Que es el más rápido. ¿Tú crees? Sí. Pero es que... No, no, es que no hay... Pero no hay, no hay... Aquí no hay botón, tío. En el rojo no hay botón. ¿Ves? Ah, vale, entonces no puedes llegar. En el rojo no hay botón. ¡Ah! ¡Ostras! ¿A dónde está la llave? Allá, lejos. Yo creo que vamos a... Vamos a tener que dar un rodeo aquí, pero yo creo que llegaremos, ¿no? Sí. ¡Uh! Madre mía, qué lejos. El blomordo no paga nada. ¡Eso es una ballena! Porque nos está un poco diciendo a ver si caen y le cinco el diente. ¡Uy, madre mía! Tenemos que seguir para allá, tío. Madre mía. Digo, no llego. Una de estas no llegas. Yo creo que no sé por las rojas por qué están ahí. O sea, para qué son. No, no sé, no lo entiendo. Sigamos por aquí. ¡Vamos, blomordos! ¡Ostras! ¿Y ahora qué? Eso también se podrá girar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí está ahí! ¡Sí está ahí ya! ¡Carto! ¿No lo sabíais? ¡Qué fácil ha sido esta, chaval! ¿Hay otra? ¿Hay otra? A ver qué pasa si... A ver qué pasa si... ¿Y ahora qué? Pues te tienes que tirar la mano. ¡Ay! Nuestro amigo blomordo ha sido excesivamente rápido. Digo, me dará tiempo a nadar o algo, pero... Para nada. Oye, el sitio es muy bonito, ¿eh? Hay aquí espacio para... Me falta un poco de luz, ¿eh? Todo hay que decir. No, hombre, es para que veas bien. Tía, pero vamos a ver. Es como el océano gráfico, Maribel. Sí, es verdad. Sí, sí. Hombre, por favor. Que si no habéis visto el vídeo que hicimos en el océano gráfico de la comida del mosasaurio, ahí arriba os lo dejamos. Y veréis que se parece mucho a esto. Esto es un laberinto. Un laberinto blomordiano. ¿Y estaremos seguros aquí, en estos túneles? Pues... Me da un poco... Maribel, no vengas dando mal rollo, ¿eh? Aquí hay una... Vale, bueno. Ah, amigo mío, esto será para salir, ¿no? Sí, aquí sale. No, no, aquí no. A ver dónde está... Pero es que aquí no se ve, tío. Se ve ya perdido. Ah, se ve allí, se ve allí, vale. Es que yo creo que has dado toda la vuelta al recinto. Le voy a dar toda la vuelta al recinto, por supuesto, Maribel. Sí, sí. Ahora ya investigaremos qué hay que hacer. Ahí va. Aquí no hay salida. Vale, por aquí no es. Hemos entrado por aquí. Sí, pero... No hemos avanzado nada, ¿eh? No, pero porque tienes que ir a la derecha, ahora. A la derecha. Vamos para allá. No. A la derecha. A la dere... No, no, no. Vale, la primera a la derecha, nada. Ahora por aquí, sí. Por aquí tendrá que ser. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Por ahí. Aquí tenemos al blomordiano gigante. Por aquí no se puede. Luego por aquí. Vamos. ¡Ay, ay! ¡Ostras! Ya hemos llegado. Uy, qué facilón. Ahí está, ahí está. Qué facilón me ha resultado esta, ¿no? Esta ha sido de las más fáciles, ¿eh? Bueno, nos despedimos de nuestro amigo el blomordiano balleno. O sea, que los que había aquí los hemos pillado ya todos, ¿no? Sí. Quiero decir, quiero decir. Y no hemos tenido que usar ni una bombilla. Por ahí nos... Allí se ve. Por ahí hay una. Vamos a por ella. Allí hay dos. Uf, están todas allí. Vamos a ver. Allí hay una. Esa es la más... ¿Vamos a esa? Venga, vamos a ver. No, hay otra más cercana. Mira. ¿Dónde? Ah, sí, es verdad. Ahí hay una. Está ahí arriba. Es muy sencilla. ¡Ja! Me parto. Esa es muy fácil en comparación con lo que hemos hecho. Cuidado. Salta, a ver si llegas. No, no creo. Está ahí. A priori parece fácil, pero... A ver, tienes que llegar a esa. A ver. No, tienes que llegar a esa y luego caminar y ya está. Ah, bueno. Y aquí hay un... No, no, no. Pero ¿cómo llegamos a esta, tía? Pues ahí saltando desde otra. Ya, claro. Pero... Vamos a venir para allá a buscar. Ahí, ahí, para saltar. Uy, madre mía, que no. Lo primero que tenemos que buscar es... Que esto es muy fácil, papá. Que no, es fácil. Que hay que llegar aquí. Hay que llegar a esta. ¿Y tú ves alguna? Sí. ¿Ves algún trampolín? Mira. Sí. Ahí no llegas, pero luego saltas y sí que llegas. Ah, es verdad. Es verdad. Lo tumbamos y pasamos, que ganen los hoy, vale. Ah, vale. Entonces, este es el sitio. ¿Y cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta. Vayamos en línea recta. A ver si encontramos algo que nos lleve para arriba, ¿no? Pero es que aquí no hay nada, tíos. Eso, ahí habrá que subir por ahí. ¿Tú crees? Sí, salta, salta, salta. Si llegas al trampolín, es por ahí. Son estos, son estos, vale. Sí, sí. El primero, si voy recto, ¿dónde voy? Pues es el primero, ¿eh? ¿No? El primero nos llevaría aquí, vale. Tengo una teoría y es que tenemos que llegar ahí. De ahí saltar ahí. De alguna manera pasar al otro lado. Luego volver. Luego... Muy difícil, no sé. Vamos a ver. Vale, de momento. Segunda... Adiós. Ahí va, ¿dónde he llegado? No sé dónde estoy, espérate. Espérate que alumbre porque no tengo ni idea de dónde estoy. Salta al otro lado. Vale, ahí está la cosa esa. Ahí. Sí. Yo creo que el sitio bueno es ese. Que nos llevaría a... Aquello de ahí. A esto, a esto. Ahí es donde tenemos que llegar, creo, ¿eh? A esa plataforma. Sí, y luego caminar hacia allí. Entonces, desde ahí, con esa. A la grande esa, a la más alta. Sí. Vale, vamos para allá, ¿eh? No te pases, Manuel. Vale, a ver. A la tercera. A ver si estamos bien... Oh, estamos bien sincronizados aquí, ¿eh? Vale, Dani dice que es la tercera para llegar ahí. ¿Seguro que la tercera, Dani? Sí. Ahí estamos. Adiós, Manuel. ¡Uh! Te lo dije. Muy bueno, Dani. Qué ojo que ha tenido Dani, ¿eh? Ahora coge la bombilla. Fijamos esto y ahora... Y ahora mi teoría es que tenemos que llegar ahí. ¡Ostras! Al tercero. El tercero me parece un poquito ambicioso, ¿eh, Dani? Está muy lejos, ¿eh, Julián? Probemos. Yo creo que igual con el segundo llegamos, pero... ¿Decís el tercero? El tercero. Es el tercero. Tercero, tercero, Julián. Vale, pues tercero. A volar, pues. Desde aquí. Ala. Preparados que vamos. Llegamos. Me has hecho daño. Bravo. Bravo, equipo. Muy buenos. Ahora andamos por aquí, por la... Y es la primera. Aquí hay que darle al tercero sí o sí, Dani. Y con el tercero no sé si vas a llegar. Probemos. Probemos. Allá va. Prepararos, ¿eh? ¿Dónde caemos? ¡Ay! ¡Qué bata! ¡Lo he dicho! ¡Oh! ¡Ahí, ahí está! ¡Atención! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chaval. ¿En serio, tío? ¡Tírate! Muy bien, muy bien. Oye, que... Y encima, lo más... Lo mejor es que no hay ninguna criatura que nos haya molestado. Claro, esto es la parte fácil. Que esto es un punto, ¿eh? Esto es la parte fácil, que no hay ningún bicho aquí, ¿eh? Sí, es un puntazo. Bueno, tíos, vamos a por otra, ¿no? Venga, sí. A ver, tíos, ahí tenemos uno. Ahí otro. Ese es el aviario, creo, ¿eh? Y este creo que está más cerca, ¿no? Sí. Intentemos salir de aquí. Llevamos las bombillas a full, ¿eh? ¿Quién se oye por ahí? Ostras, esto está lleno de bichos. Pero esa está como muy accesible. Es una jaula también, ¿no? Sí, pero ¿estos bichos son buenos o malos? Son buenos. No sé, parece que no te hacen nada, ni hacen rujos. Son buenos. Vale, vamos a acercarnos a ver. Eso es una jaula, tío. Sí, sí. Hay que encontrar una llave, porque es un candado, ¿no? Pone que la llave la tiene ese muñeco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues quítaselo ahí, ya está. Papá, papá, yo sé qué hay que hacer. Antes vimos huir a uno de nosotros, así que tienes que tener activada esto todo el rato. ¿Tú crees? Sí, hasta darle. Vamos a probar. Eh, Manuel, ven aquí. Mónico. Ven aquí, pequeñito. Ven aquí, pequeño. Ven aquí, bichito. ¡Bichito! ¿Y ves? Ah, vale. O sea, el rollo es que huye, ¿no? Pero si le pega un viaje... ¿No? Lo soltará. Vale, le voy a dar un viaje aquí, ¿eh? A ver qué pasa. Le he pillado la llave. ¿La tienes, la tienes? Sí. Por el rápido. ¿Vendrán a por mí ahora? Ya está. Así de simple, no me lo puedo creer. Muy bien. Oye, me sorprende porque, no sé, se ve que hicimos primero los más difíciles, ¿no? Debe ser, debe ser. No sé. Allí hay una. Otra. Ostras, ahí hay un montón, chaval. Pero a ver, ¿cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos trece. Trece. Nos quedan siete. Tenemos catorce. Catorce, nos quedan seis. O sea que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ostras, pues hay algo que no me cuadra, ¿eh, tíos? Porque quedan siete haces. Eh, aquí lo que pasa es que hay muchos haces, pero también hay muchos guardias. Estamos esquivando un poco a los guardas. ¿Eso qué es, tío? Son las vacas. Ah, esto ya lo hemos hecho. ¿Os acordáis? Sí. Del laberinto. ¿Qué es eso? Ahí. Es que oigo ruidos por todos los sitios, ¿eh? Oigo ruidos por todos los... Ostras, ¿eso qué es, tío? Eso es lo de los monos. ¿Qué es esto? No sé. Son como setas. Son setas. Son setas. ¿Pero sirven para algo? ¿Las puedes coger? No. Voy a seguir las setas. A ver qué pasa. Las setas continúan, ¿eh? ¿Pero qué es esto de las setas? Ostras. Uy, madre mía. Esos gatos me dan algo. Estos gatetes, ya te digo yo que... Parecen simpáticos, ¿no? Que no, no. Están sonriendo. Ah, bueno, vale. Pues entonces... Igual solo quieren jugar, ¿no, Maribel? Me voy a meter en los gatos a ver qué pasa. Qué bonito. Mira. No hace nada. Claro, no hace nada, ¿no? Qué asusto me has dado. Pues sí. Sí que hacía algo, Maribel. Ostras, las setas se meten por ahí por el... Por el medio del bosque. A ver, ahí hay más. O sea, que tienes que ir. Lo que pasa es que ahí hay un blomordo. Ahí. ¿Dónde van las setas, tío? ¿Van aquí dentro? Sí. Ahí hay una. Ostras, hay una seta gigante aquí. ¿O las setas sirven para apoyarte? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Esto es una jirafa o algo así, ¿no? Pero no te acerques, por si acaso. No parece que sea hostil. No. Espérate. Que sí. Que no, que ya nos habría atacado, Maribel. La jirafilla esta es buena. Está un poco triste la jirafilla. Hay algunas escaleras. Nos vamos para arriba. A ver, un momento que miremos dónde está la... Hay que subir ahí arriba. ¿Sabes? Creo que... ¿Subimos por aquí? Subimos por donde había... Subimos por ahí, vamos. Cruzamos esto. Subimos las escaleras. Le zumbo aquí. Sí, le zumbo así. ¿Y a cuál nos ponemos? En el último. ¿En el último? Sí. O sea, en el dos. ¿Quieres decir, no? En el dos estamos. A la jaula nos envían. ¿Y ahora qué? Por ahí. Vale, ahora... Que te llevará arriba de todo. Y ahí podrás saltar a lo mejor ahí. Vale, o sea, que simplemente cruzó al otro lado, dices, ¿no? Ah, no, al otro lado no. ¿No? ¿Qué? Arriba. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿En el dos? Uy, no, 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 no. Vale, el problema está... ¿Qué es eso? Eso no es una llave. No es una llave, es una bombilla, tío. Vale, ya está claro. Yo creo que tenemos que llegar ahí. Y eso nos empujará ahí. Y de ahí, ahí, podemos saltar. Sí. Lo que pasa es que el rollo es cómo llegamos ahí. ¿Sabes? Ahí cómo se llega. Vamos a comprobarlo desde aquí. Vale, vamos a mirar esta cosa detenidamente. Hay que saltar. Hay que saltar desde allí, ¿no? Sí. Vale, o sea que ahí tenemos que llegar desde ahí. ¿Cómo llegamos ahí arriba, tío? Tú salta, porque... Que no, que me voy a pegar un matacazo, hombre. Ah, bueno, si ahí hay una cosa de esas. Vale, vamos. ¡Ah! Ahí. Baja el tronco de abajo. Matacazo. Bueno, no ha sido tan salvaje. Ahora bajas el tronco. Ahora obviamente tenemos que subir aquí, ¿no, Dani? Sí, al dos. Al dos o al tres, por lo menos. O sea, al máximo que hay. Si hay tres, ya al máximo. Porque está alto. Aquí, ¿no? Arriba vamos. Vale, muy bien. Ahora sí que podemos llegar ahí, ¿no? Sí. ¿Pillamos el tres? El tres. Igual nos vamos a Pekín, ¿eh? No. A ver. Adiós. Ah. Qué batacazo nos hemos dado con el gato, chaval. Obviamente, este no era. Probaremos con el dos. A ver. Vale. El dos. En el dos estamos. Volamos, Manueles. ¡Uhú! Ahora yo tengo la teoría de que con esta cosa saltamos ahí delante, a donde está eso. Con el uno. Y de un saltito llegamos al otro, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué será? ¿El uno? A ver, ¿cuántos hay? Yo creo que es el uno. No. El dos. Dale al dos. Dale al dos porque tenemos la barrera esa que nos para. Pero... Le pondrías dos. Pero aquí con la barrera tan grande que había ahí, nos hemos saltado. Al dos. Le damos al dos. Venga, a ver. Ya hemos... ¡Oh! Qué facilón. Bueno, facilón no. ¿Y qué es eso? Eh, cuidado, cuidado. Pilla la bombilla convertidora. ¿De qué va esto, tío? ¿Qué es? Ah, vale. ¡Ah! Pulsa Q para tirar una bombilla y pulsa T para teletransportarte a donde está la bombilla. ¿En serio? A ver. T. ¡Ya! ¡Ostras! Casi me mato. Ah, entonces... Le he dado en el aire y... Oye, pues esto a lo mejor... Esto ayuda mucho si lo hubiéramos encontrado en las pantallas anteriores. Al principio. Al principio, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, pues no está nada mal. Tenemos 14 llavecitas. Nos hemos hecho amigos de la jirafita y, bueno, tendremos... Tenemos que seguir porque ya nos queda poco. Probaremos la... El convertidor de bombillas este. Pero eso será en el próximo vídeo porque este... Se acaba ya. Adiós. Ya está aquí el nuevo misterio de los Polo. El hotel de los vampiros. ¡Shh! Es un secreto. El hotel de los que pasamos. ¡Shh! Gracias por ver el video.